El plan de limpieza de alcantarillado llega a su recta final y actualmente están llevando a cabo los trabajos en el polígono industrial. Los tratamientos han consistido en poner a punto alrededor de 9.000 pozos de registro a la Red General Municipal de Saneamiento y Pluviales y un total de 240 kilómetros de red de alcantarillado. Desde el mes de abril hemos visto en diferentes puntos a los operarios de Hidralia trabajando en estas labores que han llevado a cabo por zonas, empezando por lugares más céntricos y continuando por diferentes puntos del extra radio. Unas tareas de fumigación que no han cesado desde el pasado mes de abril ya que se ha procurado hacer mucho hincapié sobre todo en los meses de más calor del año y evitar las temidas plagas. En total Estepona se ha dividido en 18 zonas en las que se han empleado biocidas, calles, plazas, urbanizaciones, zonas residenciales y también comerciales. Ahora para terminar se actúa en el polígono industrial.